Vamos arriba. ¿Cuál es el nombre suyo amigo? Antonio Almonte. ¿Cómo? Antonio Almonte. Antonio, explícanos nosotros. ¿Dónde le pasó eso? ¿Quién le hizo eso? Los chamacos allá. ¿Quién? Los chamacos allá que son motoconches. ¿Dónde? ¿No su puesto qué? Ellos son motoconches, ellos enviaron un sable. ¿Los motoconches enviaron un sable? Ajá. Yo no, los motoconches para que me vieron. ¿Y por qué te llevaron un golpeyo? Yo no me estaba metiendo con ellos. Yo pensaba que tú no lo hablabas con algo. ¿Pero fue para atrás acá? ¿Era usted verdad? No, no. Yo me iba cerca. Yo me contaba ahí. ¿Los de las paradas motoconches te entraron? Sí. ¿Pero por qué motivo? ¿Qué te decían ellos? ¿Qué alegaban? Yo estaba tranquilo con una amiga mía y ellos fueron a molestar. ¿Cómo está la violencia en Villa González? Bueno, fuerte. Fuerte. ¿Qué va a proceder ahora con las tixas? Vamos a ver que te hagamos. Está chusayoso. Gracias. Está bien, hermano. Gracias. Le pusiste la violencia, hermano. Le pusiste la violencia, hermano. Le pusiste la violencia, hermano. Y la policía de Villa González, ¿qué le dijo a usted? No, nosotros no fuimos allá nada. No le ponen la verdadera atención a uno. ¿Qué usted le hizo a ellos para que le hicieran eso? No le hicieron nada. Entrando una vez. ¿Con qué tipo de armas le dieron a usted? Con la madre. Ahí le dieron un muerto grande. ¿Un padre? Pero, ¿qué alegaban ellos? ¿Qué ellos decían? ¿Por qué te daban? Yo estaba con una amiga mía y ellos tienen... Uno de los que me dijeron, tiene un hijo que es enborracho y en eso. Fue a Moletaño. Yo quise dejarme, entonces me cayeron el grupo. Me cayeron en eso. A mí me gusta estar con el grupo. ¿Dónde fue eso, hermano? Ya no sabe. Mi nombre es tuyo. Antonio Hernández. ¿Cómo se llama el presidente de la parada de Motoconcho? No, no sé cuál es. ¿Dónde está ubicada esa parada de Motoconcho, Villa González? En la calle 30 de La Lomita. En la calle 30 de La Lomita. Gracias. Es un accidente o trago atrás.